En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Hola! 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 Voy a cantar un corrido Ponga Pongan atención mi gente Para el caballo Ponga Ponga atención mi gente ¡Hola! 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 ¡Hola!